Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por pasar al canal y ahora les traigo reseña y look. Este que ustedes ven, que me ha fascinado. Este es un look de un maquillador que yo admiro muchísimo, muchísimo y es para mí un maestro y un artista en lo que es el maquillaje. Y me refiero por supuesto a Emanuel Castelli. Lo amo, lo adoro, lo admiro, lo idolatro. No sé si algún día se me haga conocerlo, pero besotes Emanuel Castelli por si algún día llegaras a ver este video. De verdad que te admiro muchísimo. Bueno, pues este look lo hice con la hermosísima paleta de Kat Von y por supuesto lo recreé lo más que pude del original que es de Emanuel Castelli o Castelli. Y de verdad que me encantó, me encantó. Se me antoja como para una noche de brujas, para una fiesta de brujas. Ya ven que aquí en México hacemos mucha pachanga, ¿no? Y pues realmente no soy mucho de la fantasía porque realmente no me gusta la fantasía en mi rostro. Y pues prefería hacer algo así. Y me encantaría este look como para ir a una de esas fiestas que de verdad se ponen súper divertidas. Bueno, pues les estaba hablando de lo que es la paleta Kat Von, que es esta. Viene en su plástico. Vamos a sacarla. Viene así. Aquí en esta... ¡Ay, ay, ay! Ya se me iba a caer. Aquí en esta... En el plástico trae lo que es cómo viene la paleta. Y aquí tres looks de la manera que puedes usar la paleta. Y aquí te explican cómo supongo por qué no alcanzó a ver. Pero de verdad que está increíble. Aquí está la hermosísima paleta. Miren una... una carátula muy bonita. Así tipo vampiresca. Algo así le veo yo. La verdad que está muy bonita. Mi primera paleta de Kat Von de sombras. Y les muestro la paleta. Ah, bueno. Se saca así como un disco. Se saca. Y aquí están los hermosísimos colores. Déjenme decirles que... Tienen una pigmentación preciosa. De hecho, ahorita lo van a ver en lo que es el look. Si es sin primer... O sea, sin primer... A mí el color amarillo es el tono que me dice si realmente una paleta pigmenta bien o no pigmenta bien. Y de verdad que... Aquí no traigo primer. De verdad nada, nada, nada. Y son una belleza de sombras. La sombra mate es muy difícil que tenga una buena pigmentación. Por eso me gusta probarlas. En lo particular mis sombras preferidas son las mate. La shimmer... Pues no tiene tanto problema. De verdad hasta la paleta más económica. Mientras sea shimmer, metálica, este... Con glitter van a pigmentar perfectamente. Así sea de la más económica a la más cara. Pero las mate no. Las mate realmente son muy difícil de que pigmenten perfectamente. Así sean de una marca cara o una marca económica. Así que es muy importante checar muy bien las sombras mate. Checarlas, palparlas, tocarlas, probarlas para ver si efectivamente tienen buena pigmentación. Yo de verdad que tengo económicas que son mate, que están buenísimas. Y este... Y esta también que... Que no es algo muy económico pero que de verdad para empezar novedosa la... La... La paleta está muy bonita. De verdad que me encantó. Y la pigmentación está realmente divina. Tiene todos... Déjenme... Me pongo mis lentes como siempre. De hecho el... Tiene... Van a ver... Déjenme les digo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tonos mate si no me equivoco. Perdón, este... Shimmer. En lo que es esta rueda de afuera. Y en la rueda de adentro solo esta... Solo esta es este... Shimmer o... O este... O nacarada. No sé cómo le quieran llamar ustedes. Pero las demás, todas las demás son mate. Es realmente una verdadera belleza esta paleta. Me ha fascinado. Fascinado, fascinado. Y está súper novedosa. De verdad, si te la puedes comprar, no te la pierdas. Que está muy bonita. Esta es de edición ilimitada. Es de las ediciones de Navidad. Que salieron con anticipación. Y digo, no puede ser. Yo la quiero. Y pues tuve la suerte de poder adquirirla. Y gracias a mi... A mi amiga Berito de Alba. Que ya vive en California. Me hizo el gran favor de comprármela. Y aquí está. Está de verdad hermosísima. Se las recomiendo muchísimo. Quien pueda adquirirla adelante. La verdad que es una belleza de paleta. No me arrepiento de haberla tenido. Bueno, y después de haber dicho lo... Lo que este... Tenía pendiente de expresar mi opinión por esta paleta. Este... Pasamos a lo que es el look. Por favor, no te muevas de donde estás. Te invito a que veas el paso a paso de este maquillaje. Y empezamos con nuestro primer. Este es de Smashbox. Y lo vamos a aplicar por todo el párpado superior. Difuminándolo muy bien. Y en el párpado inferior de la misma manera. Vamos a utilizar este Jumbo de NYX. Es el tono Milk. El blanco. Y lo difuminamos muy bien por todo el párpado. Con esta hermosa paleta de Kat Von. Vamos a utilizar este tono Fram. Que es un amarillo. Este muy, muy intenso. De verdad que está hermoso ese amarillo. Y lo vamos a aplicar por lo que es el párpado móvil de lagrimal hacia afuera. A la mitad de lo que es el párpado móvil. A toquecitos. Depositando color. Nos pasamos con el tono Analogue. Que es un tono naranja intenso. Y lo vamos a aplicar en la otra parte del párpado móvil. Y vamos a utilizar también este tono que es el Eco. Que es un morado obispo. Digo yo. Y lo vamos a aplicar en la comisura del ojo. Haciendo un chino largo. Bueno, así. Así le digo yo. Difuminándolo muy bien con el naranja. Para que se combinen bien los colores. Ahora voy a utilizar este tono de Julia Sánchez. El número 41. Que es un blanco mate. Y con este voy a marcar lo que es la cuenca del ojo. La cuenca del párpado. Para marcar lo que es el blanco. Y separar lo que es el párpado móvil con la seca. En este tono me equivoqué. Voy a usar otra vez el morado intenso. Este. Y lo voy a aplicar con un pincel biselado. Marcando todo el contorno del blanco. Dando una pequeña curva al finalizar el ojo. Y vamos a marcar bien, bien, bien. Que se note la línea. Para poder luego difuminar esta línea. Este es un maquillaje cut crease. Vamos a marcar bien, bien. Aquí en este ojo sí hice un poquito más de curva. Sí, ya lo noto después de que hice el look. Pero bueno. Son errores que tenemos en el maquillaje. Vamos a aplicar el mismo tono morado. Este. En esta área. Y vamos a difuminar hacia arriba. Y luego cambiamos de pincel. Para difuminarlo con movimientos circulares. De manera que se degrade el color. Terminando en punta hacia el lagrimal. Tomamos esta misma sombra blanca de Julia Sánchez. Que es blanco mate número 41. Y lo vamos a aplicar en lo que es el hueso de la seca. Para iluminarlo todavía más. Tomamos el tono lemmy. Y el tono vinil. Que es un til para mi gusto. Y un verde limón. Y vamos a marcar con un pincel muy delgadito. Lo que es. Este. El tono til. Y lo vamos a difuminar. En todo lo que es el párpado inferior. Dejando ese pequeño espacio. Para lo que es el tono limón. Y darle todavía más luz. A este look. Hay que difuminar muy, muy bien. Tomamos este delineador. Perdón. Este enquel. Este es el de Stee Lauder. Y delineamos a como mejor nos guste. Yo traté de hacerlo. Como lo muestra mi maestro. Emanuel Castelli. Y traté de recrear el look lo más. Lo más. Parecido. Por supuesto que no va a salir igual. ¿Verdad? Pero. Trato de hacerlo lo más que pueda. Igual a él. Este es un. Lápiz delineador. Indeleble. De Bisú. Es solo tintaline. Negro. Y lo voy a aplicar por el. Por la línea de agua. Superior e inferior. Me aplico las pestañas. Y voy a utilizar. El tono negro. De la misma paleta. Y lo que voy a hacer es. Intensificar todo lo que es. El cut crease. De la parte superior. Para marcar aún más. Y darle todavía. Intensidad al look. Esto hace que. Se me marque más. O se corte más. El maquillaje. Como lo dice la técnica. Y ese es. El propósito. ¿No? De que se corte. El maquillaje. Y se vea de esta manera. Voy a difuminar. Por supuesto. Este negro. Que ya apliqué. Para que no se vea. Tan marcado. Ante. Ante los ojos. De cualquiera. Entonces. Vamos a difuminar. Muy muy bien. Este tono. Terminando. En punta. Así es como queda. Las sombras. Y vamos a seguir. Con el look. Me voy a aplicar. Esta base. De Revlon. La color state. 24 horas. En crema. De verdad. Que es una. También de mis favoritas. Que tiene una cobertura. Este. Puedo decir. Que media. Si. Es una cobertura media. Es un. Una base. Indeleble. No se te corre. Si lloras. No se te corre. Únicamente. Te encapsula. Las gotas. Como cuando sudas. Se te ven las gotitas. Este es lo que hace. Este maquillaje. No se te corre. Y si. Te encapsula. Lo que son. Las gotas de agua. De. De cualquiera. Ya sea de lluvia. Que te avienten agua. O que sea tu. Lágrima. Que la va a encapsular. Y no se te va a correr. Quito el exceso. Con esta hermosísima brocha. Este. Para maquillaje. Y. Procedo a aplicarme. Este corrector. Doble wear. De steel other. Que es uno de mis preferidos. Si no es. Por no decir. El preferido. De verdad. Que tiene una cobertura preciosa. Difumino muy. Muy bien. Por toda. La ojera. Voy a tomar. Esta paleta. De cat bone. De corrector. De. Más bien. De iluminadores. Y perfiladores. Y me voy a perfilar. Lo que es. El rostro. Empiezo con lo que es. La. De patillas. Hacia la comisura del labio. Para marcar lo que es el pómulo. Me voy por la parte de abajo. Para disimular. Lo que es. La papada. Yéndome. Yéndome un poco. Hacia la. Hacia la barbilla. Para que se me vea. La barbilla. Algo así como. Cortada. ¿No? Y vamos a. Tratar. De disimular. Lo que es la frente. Ancha. Con esta misma paleta. Me marco. Lo que es. La nariz. Con este pincel. Hermosísimo. De Real Technique. Y voy a marcar. Bien. Bien. De manera que se vea. Perfilada la nariz. Ustedes eligen. Que tan delgada. La quieren ver. Perfilo muy. Muy bien. Y difumino. Ahora voy a tomar. Este rubor. Que es de NYX. Y. Es un tono naranjita. Y me lo voy a aplicar. Como siempre. En lo que es. La manzanita. Que cuando no sonreímos. Esa manzanita. Que se marca. Ahí es donde vamos a aplicar. El color. Hay que difuminarlo. Muy muy bien. Y todo esto. Lo voy a sellar. Con mi polvo preferido. Que es el de Bisú. Yo utilizo. El tono. 08. Y voy a. Sellar. A toquecitos. Este iluminador. Es de Mary Kay. Es un rosa. Muy bonito. Y me lo voy a aplicar. En lo que es. La nariz. Arribita del pómulo. Y lo que es. La barbilla. Para iluminar esas áreas. Tú decide donde quieras iluminar. A mí me gusta iluminar esas áreas. Ahora voy a tomar. Este labial. De LA Gear. El. El Finish Pigment. Gloss. Que son unos. Labiales. Indelebles. Hermosísimos. Ahora si han. Han sido mis preferidos. De todos los indelebles. Que he probado. Estos. Me han fascinado. Los amo. Y los adoro. Este es un tono. Muy muy fuerte. Y. Lo aplicamos. Por todo el labio. Este. Indeleñamos. Y rellenamos. Con el mismo. Labial. Y así es como queda luz. Chicas. Espero que les haya gustado. De verdad. Lo hice con mucho cariño. Les mando. Un. Millón. De besos. Y bendiciones. Cuídense. Mucho. Y nos vemos. En la próxima. Bye. Bye. Bye.